Música Aumeito, yo de Aubele Ando, Piro, Mestadada Que no quere, que para Música Aumeito, Iberco Piro, piro, la mente, pero esto, y pereco, piro, la tánis. Piro, piro, bien, lo bueno es, piro, le pereco, paso, paso, paso. Llaman la tante, al tirar un canto, un muro que intenta, no me equivale. Llaman la tante, al tirar un canto, y a mi mamá, tante de balcú, me nampas, verso alas, que le crean. Llaman la tante, al tirar un canto, me nampas, verso alas, que le crean. Llaman la tante, al tirar un canto, me nampas, verso alas, que le crean. Llaman la tante, al tirar un canto, me nampas, verso alas, que le crean. Y a si matín, de ahí na. Llaman la tante, al tirar un canto, 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 llaman la tante. Llaman la tante, al impossible faría external, Llaman la tante, al placas urta,